Solo piensa en mi, como yo pienso en ti, olvídate de tu ex, el fue una experiencia, el tuvo una oportunidad de tenerte cerca, el no te tomo en serio, tu sabes que te quiero, no te lastimaría, como aquel lo hacía, tu y yo saldremos juntos, todos sabrán de nosotros, yo solo quiero tu sonrisa, eso me hace sonreír, también me hace sentir, que tengo mucha suerte, porque te tengo a ti, espero que piense en ti, Piense en mi, y si no, por favor, por favor, piensa en mi, llora por mi, llámame a mi, no, no le hables a el, piensa en mi, llora por mi, llámame a mi, no, no le hables a el, escucha, no pienses en él, mira yo no soy celoso, Pero él no se merece una dama como tú, caída de las nubes, hermosa como el cielo, estabas acostumbrada, pero se quebró el hielo, él solo te maltrataba, él nunca supo ser un hombre, él solo fue un cobarde, yo sé que no te gusta, escucha la realidad, porque el corazón te arde, no respetaba ni su madre, entonces como te iba a respetar, también adorar y poder amar, él no sabe que es amor, Tú sabes que con él, tú nunca fuiste feliz, ni solo una promesa, él podía cumplir, pero yo no soy él, tú ya sabes quien soy, tú sabes lo que siento, tú sabes que lloro por ti, también pienso en ti, acuérdate de mi, también por favor, por favor, piensa en mi, llora por mi, Llámame a mi, llámame a mi, no, no le hables a él, piensa en mi, llora por mi, llámame a mi, no, no le hables a él, piensa en mi, llora por mi, llámame a mi, no, no le hables a él, piensa en mi, llora por mi, llámame a mi, no, no le hables a él, piensa en mi, llora por mi, llámame a mi, no, no le hables a él, piensa en mi, llora por mi, llámame a mi, no, no le hables a él, piensa en mi, llora por mi, llámame a mi, no, no le hables a él, piensa en mi, llora por mi, llámame a mi, no, no le hables a él, piensa en mi, llora por mi, llámame a mi, no, no le hables a él, Gracias por ver el video.